buenas noches hola buenas noches tenemos aquí a juan de nuevo placer tenerte por aquí placer que me invites otra vez después de los vídeos más vistos de toda la temporada pero por ti por ti sí claro claro yo que salgo en todos yo contando que el que me veía más que sergio yo ya soy feliz sí es verdad que te iba ganando 2 a 1 dale neno sí sí pero vamos vamos a tratar por uno pequeñito uno pequeñito de edge que no parece que sea de edge vamos allá es que ahora ya no es fantasy flight no oh sopa de números a que no te pega ver el logo de edge en un juego de este tamaño de verdad es raro ni pone star wars no subete al tren de las matemáticas claro ahora que no tienen todo lo de fantasy play tienen que tirar por otras cosas cuidado que sale estas cajas es nervioso a mí me pone muy nervioso en la caja de cuatro letras cuatro letras te acuerdas de cuatro letras un juego de edge amarillo que era así pero era este será de números a ver vamos a ver este será de números se ve se ve sopa de números todo un reto para tu agilidad mental yo pierdo 55 cartas javier j domínguez cruz creo que es el mismo 8 años o más de 1 de 1 a 6 mil la tiene un modo solitario de 5 a 15 minutos 5 a 15 minutos sí sí buenísimo de 1 a 5 minutos tío venga va abierto pero vamos a por ahí o almohadilla hasta así que hasta efectivamente las cartas estándar vamos a ver el manual así por encima objetivo preparación el juego la falta que me da 55 cartas cartas estándar dos paquetes por cinco cartas 9 un paquete en funda normal y ya es fácil y yo parece para allí cuando puedas yo creo que hay cartas más sí como las letras del cuatro letras tenían cortadas por la mitad son números sí y yo no sé cómo será esto pero el cuatro letras tenía varios modos de juego aquí igual también tiene números inversos sí sí tiene al menos tiene buena calidad de bueno parece sencillo un filercillo muy bien de 15 minutos dejos vale venga otro sopa de números a ver te gustan los tríos depende también muy gallega esa respuesta depende siempre depende pues vamos a uno ahora ya trío 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 tío munchkin no munchkin no pruebas a ver en la banda munchkin trío de munchkin venga va vamos a jerse por lado estar munchkin me gustó lo que pone así o para rajar vamos a hacer así o para rajar vamos a cortar yo quiero hablar bien de munchkin que yo cuando empecé a esto jugaba al munchkin y esas partidas de 18 horas que hay un hay un efecto de amado efecto munchkin que es el que va ganando nunca gana se puede eternizar en el espacio nadie puede oír Yo me dedicaba a putear a los demás jugadores De eso se trata Munchkin, efectivamente 10 años o más, de 3 a 6, 60 minutos Bueno, es lo mismo, abre la puerta Lucha, al monstruo, roba el tesoro, alcanza el nivel 10 y gana Munchkin, dale Vamos ya, Nacio Parraha Me recuerda al... Space Hulk Space Hulk, The Danger Fiverr Apuñala a tus amigos en el espacio Claro, no... Oh, una publicidad de Munchkin dentro de Munchkin Munchkin zombies De malillo con carátula Steve Jackson, que es el primo del que cantaba Sí, pero está descolorido Sí, y bueno, el manual, el típico manual de Munchkin Dado Munchkin traía uno Gira, gira, masivo Cuidado, eh, cuidado Cuidado, que tiene una cara de... De Munchkin Sí, bueno, dale la vuelta De Munchkin Así para en la muela Madre mía Munchkin, hace mucho que no juega Munchkin Pero no traía dos dados Dos dados, correcto Pues aquí solo viene uno Vamos a abrir, vamos a abrir el otro paquetito A ver si... Gracias, Edge, por meter bolsitas en los juegos Eh, no trae abre fácil Yo voy a hacer trampas y usar el scooter Como que no, mira Abre muy fácil Abre muy fácil Esto es... Vamos a medir aquí Vamos a ver Esta es carta americano Americano estándar American Son muchas Tiene un tacto muy bueno No pone cuántas Son mierda No pone cuántas A ver, espera que te viene un manual Que tampoco ha de ponerlo Confía en mí Son cartas gordas Sí 110 Apuesto por 110 No te has pasado Si vienen componentes Vendrán al principio Ay, no Es que no viene ni componentes Preparación 168 168, señora Pues nada Dos paquetes en funda normal Cuatro en funda premium Bueno, aquí se ve en la parte de adelante Son las clásicas del... ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo mola, chavo? Las del... Es que mola mucho Las del... Yo me acuerdo las que eran Río Medieval, ¿no? Pero... Mira este Hostia, mira un Jedi Con un focillo Aquello que el hombre No te deja conocer Bueno, como todos los Munchkin Te ríes Por lo menos te ríes Bueno Vale, Munchkin Sin más Tal cual La cuna muy útil ¿Entra el dado por lo menos? Sí, sí, el dado entraba justo en el medio Para separar las cartas A ver, espera que no la voy Yo soy muy líos en esto Ahí va Increíble Espera Papelito y las fundas Las bolsas Voy a ir abriendo el segundo ¿Bolsas para qué? ¿Para las cartas? Para las cartas, claro Porque no habrá debajo nada Que estemos con unas maniaturas súper guapas De... No Créeme que no Otro Munchkin Chukrut Chukrut 168 cartas Pues mismo... Ahí no ponía, ¿no? 10 años, 3, 6 60 minutos Sale ya Chukrut Ya había un Munchkin Chukrut La verdad Sí, pero encaja... Encaja es alargada Alargada Ahora esto es... Anda, me suena Qué sensación de déjà vu Dos bolsas Mira, dado verde Que propio Y el símbolo ese chungo es el mismo Supongo que sí, ¿no? Ah, no lo he visto Tienes razón Sí, era buena esa Bueno, el manual es exactamente igual Pero en verde Que en verde Y cambiará alguna regla avanzada Pero viene a ser lo mismo No me gusta demasiado el tamaño de letra Ya lo verás después Pero... Pues sí No es un poco pequeño Bueno... Madre mía Bueno, a ver, esa presbicia No ayuda Mira, es un poquito pequeño el tamaño de letra Bueno, igual es una... Un problema de la fuente A ver, trae Aquí los hondos En vez de los profundos Madre mía El gorrón en el umbral ¿Quieres qué es el gorro? Ah, vamos allá Una maldición A ver qué tengo por aquí Nierlato Pepe Maldición Cambio de sexo Ah, estos son todas las maldiciones Vale Mira este El monstruo sin vocales El gran Chucrut ¡Eh! Chibiguz Chibidulu Chutulu Qué bonito Y felpugoz Que es un felpudo Cuidado, cargado Este juego mola solamente por las cartas O sea... Mochila llena de dinamitas Por el señor Steve Jackson Que está mal de la cabeza Sí Normal, con la familia que tiene Podría venir tranquilamente Un programa nuestro Sí Que es un tío bienvenido Vaya abriendo el último Munchkin leyendas A que trae publicidad Del... Del Chucrut Del Chucrut Basura ¿Qué te apuestas? Bueno, lo mismo Diez años, tres a seis En fin, aquí lo ponen en las cartas Pero así, 168 Atención Es el momento cumbre del... ¡No! ¡Eh, eh, eh! Muy mal Mira repetido el espacio Quieren darle caña al espacio Toma, manual Trae pa' aquí Fundas El dado en esta ocasión Gris Eh, pues es bonito Me gusta, sí, gris con punto Es gris sin color Sí, sí Y pesa No es estos de madera que yo odio Sí, que eso es que levitan Los odio, los odio de verdad Los odio de verdad Los odio de verdad Como lo hacen muy fuerte Se inflaman, tío Odio esos dados A ver estos... No, nadie, soy yo La malvada bruja del suroeste Pankirias, grendel Bueno, el manual viene a ser igual Pero en gris Sí, ¿no? Con la misma letra Sí, a ver No, pero fíjate Cambio la fuente de las... De los... De los... Esta es más épica Está la gongorina La... López de Vega Y luego está la cazuliana Para que veas que... Efectivamente Somos... Somos muy cultos Somos súper cultos Bueno... La rama de muerda Este me recuerda más al que yo tenía Sí, es más munchkin Pero no es de mazmorra Es como de cosas épicas Mira, Cáncervero Mira, Stonehenge Cáncervero Sí, Cáncervero Tres cabezas ¿Y quién no quiere tener un mono... Rayo diarreico ¿Quién no quiere tener un mono volador? Madre mía Bueno, pues nada Lobby manero Lobby manero Este fondo... Este ya es el fondo de toda la vida Sí El fondo guay ¡Hala! Pues listo ¡Hala! Se acabó el trío Esto... Bueno, me gustó mucho el trío Sí, yo, hombre Munchkin No es uno de mis favoritos Yo lo volvería a jugar Yo también... A ver Yo lo que hacíamos Para cuando acabamos de jugar Era poner un tiempo Hora y media Sí, se acabó Y ya está Porque si no Puede estar 5 o 10 jugando Venga, vamos a otro Pero mira, quedan bonitos Claro Hacen ahí... Además de mismo tamaño Wanted ¿Seven wanted O wanted seven? ¿Duells? No ¿No? ¿Duells no? ¿Seven wanted? ¿Wanted seven? Yo creo que va de vaqueros Y de números Y de números El lejano oeste Es un sitio peligroso Encuentra protección Entre los más buscados 8, de 2 a 6 20 minutos 20 minutos Francisco Gallego Para los amigos 22 millones No 20.000 Igual va de pujas Porque no hay pujadas Es muy malo, ¿eh? Lo siento 55 cartas Mira que bien Ya sabes lo que son ¡Oh! ¡Uy! Españolo Espera, espera ¿Qué pone aquí? Gunting 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 Pensé que era alemán Venga Le lo tuve en... No, no, yo Frappes No lo manejo Esto es... Le este Revolver 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 Helden Revolver Helden Revolver Está clarísimo, tío Uy Uy Son de papel Es troquel nanométrico Hecho con láser Madre mía, mirad A ver ¿Puedo quitar una? Sí, sí Bueno, se estroquela Bueno, no más Estroqueladores por aquí Y aparte que tiene azul Mira, beer ¡Oh, qué chulo! Está chulo, sí Más uno, más dos Milk Esto para las nenazas Sí No, ¿cómo era? Zarzaparrilla Zarzaparrilla Qué asco, la zarzaparrilla Pues nunca he probado eso Mira Eso lo hacíamos en Galicia Y le metíamos un lujo fijo A la zarzaparrilla El corcacé Es un euro Pastillitas de colores Es un euro No quiero decir nada Y carta estándar ¿Cuántas había? Lo ponía ahí de atrás 55 55, ¿puede ser? Lo leí en algún sitio Pero no me acuerdo 55, dos paquetes Premium, un paquete Señora Carta estándar Por una carta Me cago en los sabrefáciles Ahora No, es que soy un inútil con eso Ahora, trae Ah, mira, tacto suavecito A ver Suavecito Mira, me suena Esto no hemos visto Un juego que era igual Sí Ostras Pero con colores Las espuelas Pues yo que esperaba Yo que esperaba Fiches de póker O algo así ¿Sabes? Deben ser Estas Porque aparecen aquí Para los jugadores Los colores Sí Y esta Esta es 7 7 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 Visto así Sin saber nada del juego Diría que es un juego De Reign y Hermicia Sí, tal cual Tío Con algo matemático Y temática Así Ya, ya está Venga Pues nada Cuidado que voy a troquelar eso Para que te das cuenta Retroquelado Destroquelado y retroquelado Pues nada A ver qué tal este 7 Wanted Tiene buena pinta No sé exactamente Habrá que estudiarlo Pero la cajita Es mona Y tamaño Mira Hay que monar Perfecto Ahí lo tienes Y son de editoriales diferentes Bien, por fin El último El último Y más grande Por favor Ether Wars Burning Games Oh Este es el que me llevo yo Cuando No sé Tú no eres plastiquero Bueno Pero cualquier día Hay que empezar Burning Games Tengo muy buen recuerdo De ellos Por Faith Juego de rol Por cierto No sé que le hiciste a Sergio Que no quiero volver a jugar A Daño al Dragón Me dijo que nunca más Sergio jugó conmigo A Daño al Dragón Sí Creo que sí No me acuerdo ¿No? Ah sí Puede ser Dice que no Que sufrió mucho Sí, sí Es verdad Que acabó con la cabeza quemada No tengo la culpa De 2 a 4 45,90 14 o más Javier Alay Y Álvaro Ártega ¿Cómo brilla? Es que Mira tanto que no Eh 51 dados Dámelo Es mi juego Toma, abre Vámonos Qué caja más brillante Bueno Porque el día de esto Se acabará abriendo Vale Yo estoy haciendo Yo creo que no Haciendo que la gravedad No, la gravedad Ramera despiadada Que decía Sheldon Cooper Esto no es coña, eh Fijaos que no se abre el juego No baja A ver si me tengo miedo A ver si sale un vídeo Invocó tu sabiduría para agarrar por abajo Ahí va, ahí viene No Madre mía Pues esto es Etherworks Un juego Sí, hasta aquí Etherworks Venga, entre 2 Va, va, va Venga, va Venga Tal cual Espero que ponga otra cosa Sin embargo el tablero es como muy pequeño Me imaginaba algo más grande Burning Games Qué bonito Sí, le falta el brillo que le sobra a la caja Le falta el tablero Aquí no brilla nada Uy, cartas Hobbit Uy, bueno, pasa Bueno, pasa de la ronda Un día nuevo Bueno, veremos qué tal Bien, bien De momento me está gustando Toma y troque el Hasta que no viene la mañana Bueno, es finito No, no, no es tan finito como parecía No, no, no Está bien Y además tiene una capa así satinada Sí Muy, muy interesante Bueno ADN 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 O Sí, ADN parece Cristales de Y otros Y otros Bueno, veremos qué tal Bien Y ahora Yo estoy El mundo de las bolsas Na, 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 na ¿Puedo contarlas? Por favor Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Pero son las buenas De las de Once bolsacas Ripa Esto es más fino que Hombre, son las típicas de personaje Es para cuatro esto, ¿no? Dracón No viene negro Muy mal No Ojo verde, azul amarillo Mira, Coltán Para móviles Coltán Viene en castellano Eran proteínas Ah, sí Parecía ADN Oh, oh, oh Crisilusión Ah, no Oh, oh, oh Cuidado Una de este Son súper mini hobbits Son, sí Yo creo que esto Esto es más pequeño Que el americano mini A ver Eso es nano mini Nano americano No, pues es americano mini Sí Pues parece más pequeño Y tiene buen tacto Debe ser, debe ser el El borde negro este Sí, el reborde negro justo Hostá, que buen tacto tiene esto Muy buen tacto Y mira que ilustraciones, ¿eh? Sí, justamente me he visto Las que no tienen ilustración Pero muy bien Eh Oh Estos son a los personajes, supongo O algo parecido Wimogin Tirulo Y, vale Estos son los típicos Estos son acciones Son sencillas Bueno, tiene todos la misma ilustración Eso sí Sí Pero bueno, en fin Ahora viene lo que a mí me gusta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Así Así Dados Un dado de color azul traslúcido Con tres, dos y uno Yo me sacan uno Mira, cuatro apuestas Venga, va No voy a los dados negros Qué chulos Uno por cada jugador, ¿eh? Pero escucha De los que sabes Mira estos Ya Mira este Con escuditos en violeta Bien Ahora es cuando el vídeo dura 15 horas Estamos yendo Pero hay que quitar la baba A todos los dados ¿Y por qué aquel viene sin funda? No lo sé Venga, va Los pequeñitos ¿Quieres que los abra? Sí, sí A verlos No, no Pero voy a hacer una cosa Escuchad lo que es el paraíso de los dados Oh, sí Son de estos tamaños Hobbit Pero tienen muy buen tacto Bueno En un dado es un poco raro Pero no sé cómo explicar Me pesan Pesan mucho No sé qué serán los círculos No sé Pero bueno Tienen buena pinta Lo que no Supongo que tantísima bolsa Es para separar por colores Debe ser Porque si no Pues este Me está gustando Esperaré a ver Tu magnífica reseña Para pedirlo Siempre puedes pasarte a probarlo También puedo No, pero son dados Yo necesito tener dados en mi vida O sea, yo Falta madera Falta madera Vale Dame una fundita de esas Y el plástico ¿Dónde está el plástico del juego? O sea, esto se puede considerar Ameritrash ¿No? Es verdad Porque tiene plástico Joder, qué pasada, ¿no? Sí Pues ya está Eso es todo Eso es todo, amigos Hay que volver para atrás Sí No, mismo estaba esto, ¿no? No me acuerdo Ah, claro Y mete los tokens En las bolsitas Sí, pero ¿tanta bolsita? Normal es que te metan una Para todos los tokens Una, dos, tres, cuatro Cinco Y cuatro, nueve Con los datos Bueno, ya lo veremos Muy bien Bueno, y ahora vamos con lo complicado En serio Dios, es que de verdad Este juego lo abres Y no lo puedes Cuidado, al vacío va, ¿eh? Sí, mira, ahora Madre mía Pues ya está Ether Wars Es como haces tú en los vídeos Pues mola mucho Pues no, hay nada más, ¿eh? Se acabó Muy bien Tienen buena pinta Bueno, yo Munchkin No soy muy amigo de Munchkin Pero habrá que probar el de Cazulu Por lo menos Sí, no, me llamó la atención El de las Star, el Star Munchkin Star Munchkin Y luego aquel de los numeritos pequeños Ahora, que está en la esquina El pobre Voy a poner aquí la segunda Sopa de números Y Ether Wars Pues nada Un placer tenerte por aquí Un placer siempre es mío Yo, esperas, ya no me voy a ir Me voy a quedar a vivir aquí Te voy a colocar todos los juegos Haces bien Aquí, mira, agua Tienes allí Agua tengo Y ya está Cartón, igual se come Y ya está Pues nada Buenas semanas